Recuerda que ya ves, ya hace como un año Veniste acompañado y lejos tuve que quedar Hoy te vi yo llegar, brindemos con una copa Persígueme hasta el balcón, privados tú y yo Al oír nuestra canción, te acercas y me aprietas Agárrame más fuerte y sigue el ritmo de mis pies Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Bailemos juntos bajo el cielo y las estrellas Me emociono con tenerte muy cerca Todo mi cuerpo se está brigando con tu calor Y bailemos juntos bajo el cielo y las estrellas Me descontrolas de lo que haces me matas Con tus palabras y tu mirada No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí 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 Si vio mucho, acércate a mí Normalmente este deseo, acércate a mí Que te hice a mi mamilo